¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! 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 Ahí viene el tren de chocolate, cuando pase cerca tuyo, ¡agarrate! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos, ¡choco, choco, choco, chaca, chaca, hace el tren! Choco, 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 chaca, chaca, yo también, siempre digo que no hay un tren mejor, cuando para en la estación del alfajor. Ahí viene el tren de chocolate, cuando pase cerca tuyo, ¡agarrate! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos, ¡choco, choco, choco, chaca, chaca, hace el tren! Choco, 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 chaca, chaca, yo también, pero donde gritaré, ¡qué maravilla! Esa es la estación de crema con frutilla. Ahí viene el tren de chocolate, cuando pase cerca tuyo, ¡agarrate! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos, ¡Choco, choco, choco, chaca, chaca, hace el tren! Choco, 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 chaca, chaca, yo también, yo del gusto quedo siempre congelado, cuando para en la estación de los helados. Ahí viene el tren de chocolate, cuando pase cerca tuyo, ¡agarrate! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos, ¡choco, choco, choco, chaca, chica! Ahí viene el tren de chocolate, cuando pase cerca tuyo, ¡agarrate! Ahí viene el tren de caramelo, se puede pasear con los abuelos, ¡choco, choco, 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 chica, 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 chica! Cuando más te sensas y sin fotos ya carrancí Ay, tienes que caramelo Y solo por mí, agradecida con Dios y que me las siga guardando siempre Y que su vida sea de éxito y sobre todo pues que no se olvide que el éxito siempre va a de conmigo De la comunicación y la relación que tenga con Dios Solo es mi bebé y te amo mucho porque querida, las amo mucho las dos Que Dios la bendiga y este va a ser siempre mi deseo y mi petición para las dos Las amo